hola amigos del canal que tal espero que todo bien como siempre antes de empezar el vídeo dar las gracias a la gente que se suscribió a este canal que aprieta el botón de al lado de suscribirse el botón del símbolo de la campana para que youtube avise de cuando se suben nuevos vídeos vamos con un vídeo rapidito solo quería que vierais para los antiguos suscriptores esta planta que está justo prácticamente al lado un poquito por debajo del árbol de injertado es una planta de una planta de aguacate fuerte ahí estamos viendo cómo tiene la hoja la hoja también pues por eso sabemos que que los injertos que me pegaron en el árbol en el árbol injertado que si os recordáis a la gente que me ha visto mis otros vídeos que fueron seis púas las que puse tres púas de aguacate hay tres púas de aguacate fuerte y las que me pegaron por la hoja se nota la hoja diferente de este árbol de aguacate fuerte pero lo que quería que vierais es para la gente porque es una pena vuelvo a nombrar el tema de del sistema de riego para que veáis como la planta está también decir que ahora estamos en verano y hay nuevas brotaciones y la planta crece más pero esta planta está he notado que va mucho más rápido el crecimiento después de que hice la nueva instalación del sistema de riego al poner micro aspersión vale entonces no me voy a cansar de decir esto porque pues hay mucha gente que tiene sus árboles de aguacate con riego por goteo no estoy diciendo que que sea del todo malo pero en la práctica en lo que yo he visto es mucho más recomendable poner un sistema con micro aspersión si tenemos pues huertas si son llanas pues mejor si no podremos hacer también algún algún camellón algún algo algo con la tierra para que no se se derrame el agua no y drene para abajo para las raíces pero bueno no me quiero liar claramente funciona mucho mejor el sistema después de que le puse los micro aspersores las plantas están creciendo mucho más rápido ahí tenemos la prueba con esta planta y nada como he dicho estoy un poco lesionado esta planta ya deberíamos de hacerle una poda una pequeña poda como digo hay gente que me pregunta en los comentarios cuando podar cuando no podar nosotros siempre vamos a estar haciendo podas suaves podas suaves a lo largo de todo el año yo prácticamente cada 23 meses hago hay que tener cuidado porque a veces más cortas una rama que tiene fruta y eso no es lo no queremos eso no pero siempre vamos nosotros a estar sacando alguna rama para que nuestras plantas por ejemplo esta planta pequeña para no ir mucho a otra a otro asunto por ejemplo en esta planta pequeña nosotros vamos a irlas formando o sea nosotros no por ejemplo que podemos hacerle esta planta ya grabar un vídeo cuando me recupere haciéndole la poda a esta planta a una una pequeña poda tampoco está tan tan mal pero que vamos a hacer vamos a quitarle que vamos a hacerle a esta planta ya también lo digo hay un número de teléfono en la descripción de este vídeo y en un comentario estoy haciendo consultas personalizadas ahí te diría más o menos como tienes que podar te diría sobre temas de fertilización cualquier cosa me escribía no sería de una manera gratuita pero sería por un precio económico cualquier cosa me escribía ese número de teléfono está la de crisis en un en un comentario y en la descripción me podéis preguntar qué pero qué haríamos aquí aquí qué haríamos aquí por ejemplo lo que haríamos en esta planta que tampoco está porque yo he yo he realizado podas como el aguacate fuerte esto es una variedad fuerte no no tiene diferencia de por ejemplo el aguacate haz que el aguacate haz va tira mucho hacia hacia arriba hacia el cielo entonces éste no no tira tanto hacia el cielo y se y es hasta un poco más fácil de manejar está esta variedad porque va también más hacia los lados que lo que queremos no tener plantas demasiado demasiado altas porque qué pasa con las plantas demasiado altas vamos a decirlo rápido plantas demasiado altas cuando hay un viento se zarandean más las ramas qué significa eso que se te caen más aguacates al suelo segundo cuando das las fumigaciones no llegas bien a las puntas de los árboles otro punto negativo tercero más tiempo para recolectar los frutos tienes que estar ahí subiéndote por las ramas o con un jamón se llama aquí con un palo de estos que se extiende para coger la fruta mucho tardas mucho más tardas mucho más en coger la fruta o sea el tiempo es dinero si tuvo pagas a alguien para que te ayude a recoger los aguacates o lo que sea o tuvo o tu tiempo pues al final también son más gastos peligrosidad de que te puedas caer de un árbol sobre todo ésta no nos olvidemos de ésta entonces siempre vamos a intentar hacer podas en los árboles para controlar un poco la altura aquí que es lo que vamos a hacer para no hacer vídeo muy largo vamos a recortar un poquito las ramas que están hacia abajo tocando el suelo para que haya aireación por abajo y alguna que otra rama de momento las dos puntitas esas quizás las podemos dejar así no no voy a despuntar y vamos a quitar alguna que otra ramita por el centro para que tengan un poco más el centro más aireado y las ramas de abajo las ramas de abajo que están tocando el suelo vamos a sacarlas todas las ramitas esas que están tocando el suelo eso ya lo grabaré en un próximo vídeo pero bueno a lo que vamos en este vídeo es que sí que va mucho mejor con un buen sistema de riego micro aspersión o aspersión porque se desarrolla mucho más mejor las raíces y buen sistema radicular lo que está bien abajo o sea lo que si las raíces también la parte de arriba pues también va a estar bien y se va a desarrollar mejor y lo he notado mis suscriptores más antiguos lo verán que he hecho grabaciones de esta planta desde que empecé el canal desde el año pasado y esa planta pues ha ido creciendo más lentamente y sin embargo ahora con el nuevo sistema de riego con estos micro aspersores se ve que las raíces se están desarrollando mejor más rápido más más cantidad de humedad debajo de debajo de la planta donde están las raíces y las raíces pues se pueden desarrollar mejor en esa tierra más húmeda que por ejemplo si se encontraran las raíces de repente esa tierra seca ahora en verano tendríamos que darle mucha vuelta si tuviéramos la manguera de goteo tendríamos que dar mucha vuelta alrededor del árbol y ese es el problema del goteo no entonces nada para que sepáis esto espero que les haya gustado el vídeo para no alargarlo mucho y un saludo